Creo que va a intentar, si puede, intentar acabar este punto con algún remate. Campañolo con el amago, trabajando sobre Hernández. O Inaga, oxigena con el globo, tiene que acudir, Garrido a la espalda de su compañero, permutando. Bloquea Campañolo a la primera. Uy, madre mía. La segunda de mano. Bueno, 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 bueno. ¡Luca!